Mucha atención a este informe especial este día viernes. Cierra el fin de semana prácticamente en el Congreso Nacional la Secretaría con el recibimiento de cuatro hojas de vida para postulantes a ser Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entre ellos se destaca el abogado Carlos Moisés del CIDE. Repito, Carlos Moisés del CIDE. De igual forma, la profesional del derecho Larisa Karina Pineda. La abogada Ángela Sosa. De igual forma, se ha propuesto a la abogada Carla Eugenia Cueva Aguilar, actual también defensora de los derechos humanos. Ella está en la Fiscalía o en el Comisionado de Derechos Humanos. Carla Cueva, reconocida profesional del derecho, junto a Ángela Sosa, Karina Pineda y Carlos Moisés del CIDE. Son los cuatro postulantes hasta este momento para convertirse en el nuevo o nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Cuatro hojas de vida. Ha recepcionado la Secretaría General del Congreso Nacional.